Las peleas del TMK Marco hace un rato ha vencido sublimemente a Eduard Pero Eduard se ha liado con el señor Nuez para vencer a Marco en una batalla épica La batalla de las camas húmedas por meado de pis ¿Qué bien se devolvió Marco? Hizo la croqueta Se ha caído el ring ha perdido Ataque No pasa droga